Mi tribu Termines, no voy a olvidar Eres el dedo entera y betún Vas a fundirte si te da la luz No eres mi tribu No tienes mi amor No eres mi tribu No te haces mi sol Vientos brillantes mienten mejor Y el bronceada que no ha visto el sol Tienes el mundo bajo tus pies Para perderlo un día después No eres mi tribu No tienes mi amor No eres mi tribu No te haces mi sol No quiero verte aquí un solo día más No quiero verte envenenar No quiero verte aquí un solo día más No quiero verte envenenar Oh, 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 oh guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo No quiero verte aquí un solo día más No quiero verte en ver No quiero verte aquí un solo día más No quiero verte en ver Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.